Hola amigos de Clubes del Mundo. Para mis amigos de Latinoamérica, me es muy crato, poder presentaros un vídeo que muchos me habéis pedido. Se trata de la clasificación histórica por puntos, de la Copa Libertadores, desde 1960 a 2018. Al tratarse de una clasificación por puntos, no siempre los que han ganado más títulos continentales, son los que más arriba están. Por eso estoy seguro, que a más de uno le sorprenderá esta lista. Sin más demora, vamos allá con los top 20 de la Copa de Libertadores. Estos son los 20 mejores equipos de la Copa Libertadores, de la clasificación general de todos los tiempos, a partir del año 1960. Puesto número 20. Empezamos la lista con el vigísimo clasificado. No es otro, que el club atlético Vélez Sarsfield. Es uno de los clubes más laureados y representativos del fútbol argentino. Identificado con su apodo, el Fortín, el Vélez Sarsfield, se llevó la Copa Libertadores en 1994, al ganarle la final al Sao Paolo. En 1997 también se llevó la Recopa Sudamericana, al imponerse al River Plate. Sus 15 participaciones en la Libertadores le han llevado a acumular 233 puntos. Puesto número 19. En el décimo noveno lugar nos encontramos al club atlético independiente. El rojo, o el rey de copas, como se le conoce, es el que más Copa Libertadores ganó, con siete títulos. Aparte también ganó uno recopa y dos copas sudamericanas. En el año 2009, fue reconocido como el mejor club argentino del siglo XX, y el segundo a nivel sudamericano durante ese mismo periodo por el Instituto Internacional de Estadística Futbolística. A pesar de ser el máximo ganador de la Libertadores, se encuentra décimo noveno debido a que en 19 participaciones logró sumar 241 puntos. Puesto número 18. Decimo octavo mejor club de la Libertadores en toda la historia, es el Sporting Cristal de Perú. La máquina celeste es uno de los tres grandes de fútbol peruano. En 1997 fue subcampeón de la Libertadores, al perder la final contra Cruzeiro. Muchas veces es referido como el club que nació campeón, ya que consiguió el Campeonato de Fútbol de 1956 peruano, en su primera intervención y en su primer año de vida. Además, desde 1969 mantiene el récord absoluto de imbatibilidad en el certamen continental, con 17 partidos jugados de manera invicta. Puesto número 17. En el decimo siétimo lugar, está el Atlético Nacional de Colombia. El Conjunto Verde de Medellín, es el equipo más laureado del fútbol colombiano, entre campeonatos nacionales e internacionales, y por ello se le denomina popularmente como el Rey de Copas. Conquistó la Libertadores en dos ocasiones, en 1989 y 2016. Además, en 2017, se llevó la Recopa Sudamericana al imponerse al chopecuense brasileño. Es el mejor equipo colombiano del siglo XXI en el periodo de 2001 a 2010. Puesto número 16. Décimo sexto mejor club de la Copa Libertadores, es el Barcelona Sporting Club. El ídolo del Ecuador, llegó a tener 24 participaciones en la Libertadores. El club ha logrado importantes hazañas, como la victoria a Millonarios de Bogotá, la hazaña de la Plata ante Estudiantes de la Plata, y los subcampeonatos de la Copa Libertadores en 1990 y 1998. Actualmente es el club con más logros en el campeonato de fútbol ecuatoriano. Puesto número 15. La cosa empieza a calentarse. Entramos en los top 15. Décimo quinto es el club universitario de Perú. Conocido como la U, o los cremas, el club es considerado como uno de los tres grandes del fútbol peruano. En 1972 lograse subcampeón de la Copa de Libertadores, al disputar la final contra el independiente argentino. Es el mejor equipo peruano en la tabla histórica de la Libertadores, y es considerado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, como el mejor equipo peruano del siglo XX. Puesto número 14. En décimo cuarto lugar, se sitúa el Palmeiras de Brasil. Conocido popularmente de forma abreviada como Palmeiras, o Verdao, o Albiverde, el club disputó cuatro finales en la Copa Libertadores, y de las cuales en una ocasión, en 1999, se proclamó campeón continental, ante al Deportivo Cali. Palmeiras es el líder del ranking de la Confederación Brasileña de Fútbol. En Brasil, es el club que ha sido más veces campeón nacional, además de ser el único en ganar todos los títulos nacionales jugados en el país. Puesto número 13. Décimo tercero de la lista de los mejores clubes de la Libertadores es el Cruzeiro Esporte Club, de Brasil. Conocido como Celeste, o la Bestia Negra, fue campeón de la Libertadores en el 1976 y 1997. En 1977 y 2009 llegó a ser subcampeón. En 1998 gana la Recopa Sudamericana ante River Plate. Fue considerado el mejor equipo brasileño del siglo XX según el Instituto Internacional de Estadística Futbolística. En sus 15 participaciones, ha logrado sumar 285 puntos. Puesto número 12. En el dúo décimo puesto, se sitúa la Universidad Católica de Chile. Conocidos como Los Cruzados, ha sido uno de los cuatro equipos chilenos, que ha disputado una final de la Copa Libertadores de América, y el último en hacerlo, en 1993 ante el São Paulo Brasileño. Forma parte de los equipos clásicos de FIFA. Su rival tradicional es Universidad de Chile, con quien disputa el denominado Clásico Universitario. Cuenta con 25 participaciones en la Libertadores. Puesto número 11. En el undécimo lugar, encontramos al Gremio de Porto Alegre de Brasil. El tricolor Gaucho cuenta con tres Copa Libertadores, ganadas en 1983, 1995, y 2017. En otras dos ocasiones fue finalista. Además ha conquistado la Recopa Sudamericana en 1996 y 2018, las dos ganadas ante Independiente. Financieramente, es considerado uno de los clubes más ricos del fútbol sudamericano. El club cuenta con dos campeonatos brasileños, cinco Copas de Brasil y una Supercopa de Brasil. Puesto número 10. Ahora la lista si se pone emocionante. Entramos en los top 10. Aquí se encuentra el histórico São Paulo Fútbol Club de Brasil. El tricolor paulista se convirtió en el primer tricampeón consecutivo del campeonato brasileño, y primer hexacampeón del torneo nacional. Ha disputado seis finales en la Libertadores, de las cuales ganó tres, en 1992, 1993, y 2005. También cuenta con dos Copas y una Copa Sudamericana, convirtiéndose en uno de los más exitosos clubes sudamericanos. Puesto número 9. En el noveno lugar de la clasificación de todos los tiempos, encontramos al Club Bolívar, de la Paz en Bolivia. A pesar de no haber disputado ninguna final en la Copa Libertadores, sus 31 participaciones con los que alcanzó 314 puntos, le hacen meritorio de estar entre los top 10 de la Copa Libertadores. Conocido como la Academia, es el club más laureado del fútbol boliviano. Puesto número 8. En octavo lugar, se sitúa el Colo Colo chileno. Es el club más laureado del fútbol chileno. Fue el único club de Chile, que ha obtenido la Copa Libertadores, en 1991, ante el Olimpia de Asunción. Fue subcampeón continental en 1973. En 1992 consiguió la Recopa Sudamericana. El club es conocido con los apodos de los Algos, el cacique, o el eterno campeón. Sus 32 participaciones y 322 puntos le han llevado a este merecido octavo puesto. Puesto número 7. En siétimo lugar se sitúa el América de Cali, de Colombia. Los Diablos Rojos, son considerados uno de los más grandes clubes de Colombia. A nivel internacional, tiene cuatro subcampeonatos de la Copa Libertadores de América, en los años 1985, 1986, 1987 y 1996, siendo el club colombiano que más finales ha disputado en este torneo. Para el Instituto Internacional de Estadística Futbolística, es el mejor club de Colombia en el siglo XX. Puesto número 6. En el sexto lugar encontramos al Gran Cerro Porteño de Paraguay. Conocido como el ciclón de barrio obrero, o el club del pueblo. A pesar de no haber ganado ningún título continental, sus 39 participaciones en la Libertadores, y 391 puntos sumados, le garantizan un sexto puesto en la clasificación histórica de la Copa Libertadores. Disputa el clásico del fútbol paraguayo ante el club Olimpia, con quien genera uno de los más tradicionales y representativos clásicos de Sudamérica. Puesto número 5. Entramos en la recta final. Estos son los top 5 de la Copa Libertadores. En el quinto puesto está el histórico club Olimpia de Paraguay. Acumula 39 participaciones en la Libertadores. Es uno de los clubes sudamericanos más laureados. Cuenta con siete finales disputadas, de las cuales en tres ocasiones ganó la Copa Libertadores. Además suma dos recopas sudamericanas. Es conocido como el rey de copas, por su gran cantidad de títulos ganados. Un digno ocupante del quinto puesto sin duda alguna. Puesto número 4. En el puesto número 4 está el gran y admirado Boca Juniors de Buenos Aires. El club Seneife, es el segundo club continental, con más copas Libertadores, con un total de seis títulos conquistados. En otras cinco ocasiones, fue subcampeón del máximo torneo continental. El Boca Juniors, es también el que más recopas sudamericanas ha ganado, con un total de cuatro. A eso hay que sumarle dos copas sudamericanas. Es el único club que disputó todas las temporadas en primera división de Argentina, desde el comienzo del profesionalismo en 1931. Puesto número 3. Señores y señoras. Entramos en los top 3. Como tercer mejor club en la historia de la Copa Libertadores, se sitúa el club atlético Peñarol, de Montevideo. Los aurinegros tienen un historial impresionante. Han disputado diez finales de la Copa Libertadores, de las cuales se proclamó campeón en cinco ocasiones. En septiembre de 2009, fue declarado como el club del siglo de América del Sur, por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Su clásico rival en el fútbol uruguayo es nacional, la rivalidad más antigua del fútbol fuera de las islas británicas. Puesto número 2. El segundo mejor club en la historia futbolística de la Copa Libertadores, es el Club Nacional de Uruguay. De las seis finales que disputó, nacional conquistó la Copa Libertadores de América en tres ocasiones, en 1971, 1980 y 1988. En 1989 fue el primer ganador de la Recopa Sudamericana, ante el Racine Club Argentino. Todos estos éxitos, y sus 45 participaciones y 580 puntos acumulados, hacen que ocupe con justicia este segundo puesto. Puesto número 1. Y por fin, llegamos al puesto número 1. La medalla de oro, y por tanto el mejor club de la Copa Libertadores, es por puntos conseguidos, el River Plate, de Argentina. El club posee 17 títulos internacionales oficiales de mayores, 11 de ellos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol, entre los que se cuentan una Copa Intercontinental, cuatro Copas Libertadores, una Copa Interamericana, una Copa Sudamericana, una Supercopa Sudamericana, y dos Recopas Sudamericanas. Esto hace, que River Plate, ocupa el primer puesto en la tabla histórica de la Copa Libertadores de América, habiéndola disputado en 33 oportunidades, y sumando un total de 588 puntos. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo sobre los Top 20 de la Copa Libertadores. La Libertadores mueve millones de pasiones, no solamente en el continente americano, sino que también es una de las competiciones más seguidas en todo el mundo. En mi opinión, todos los equipos que aparecen en esta lista, y los que se han quedado fuera, deben ser admirados por sus logros y éxitos. Esto es todo por hoy, y os espero en el próximo vídeo. Gracias a todos por apoyar a este canal, que intenta acercar la historia de los clubes. No en vano el lema del canal es, cada club tiene una interesante historia que contar. Hasta pronto amigos.